Buenas tardes, hablo el Dr. Javier Rena de IDAC del Valle, siendo el día de hoy un placer saludar a toda la comunidad de Enadi y compartir la próxima cápsula como tributo a la ecobusión. Espero y les guste. El emplazamiento, la planta arquitectónica y el cosmos representan en la matemática el magistral edificio imaginado por el hombre. Para comprender el universo, en él se encuentra lo absoluto y lo infinito, lo pensado y lo impensable. Le Corbusier, 1955 Es imposible hablar del modernismo y de arquitectura sin mencionar al arquitecto Charles Edward Gennett Gris, mejor conocido como Le Corbusier. Los dos pilares de la teoría del diseño fueron, sin duda, Walter Gropius y Le Corbusier. Gropius luchó toda su vida por una teoría social, Le Corbusier I. El par de aguas fue la capilla de Notre-Dame-Dougain en Auchan, Francia. De hecho, existe entre líneas un sentimiento de atracción de Le Corbusier hacia Gropius, por el cual se distanciaron a partir de 1955. Le Corbusier, de 1952 al 55, diseñó y construyó una capilla, la cual ha sido brutalmente criticada. Para Gropius, era volver con la aristocracia eclesiástica, volver a construir signos de poder para los ya poderosos. Por su parte, Nicolás Persner lo calificó como el movimiento más discutido del irracionalismo. La única defensa de Le Corbusier fue, he aceptado la construcción de la capilla de Roussin porque me han dejado hacer lo que quiera. Es una arquitectura libre, donde lo principal es el horizonte y el techo es un domo cifrado. En la carta dirigida al padre Baudí, 31 de julio de 1952, Le Corbusier señala, bajo ninguna circunstancia la prensa debe de tener acceso a fotografías del proyecto. No tiene ni idea de esos maestros del mal, lo peligroso que pueden ser. Incluyo en esta carta cinco fotografías del 12x24 del primer modelo que me han requerido. El presente análisis se centra en la capilla de Roussin. El estudio fue, en un sentido, minucioso y pues requirió percibir las cosas que la mayoría no ha tomado en cuenta. Para ello fue necesario partir del constructo inicial de las definiciones. Arquitecto es el guía de la elipsidad humana. Sin embargo, dándole un quiebre más al constructo, recogiendo los planteamientos teóricos y por el origen implícito de la obra, se podrá añadir que arquitecto es el guía de la trascendencia humana. Si se habla de trascendencia humana y si se habla de una capilla, debemos de remontarnos al templo de Salomón, del cual Villalpando dijo, el templo fue el perfecto microcosmos plasmado por la inteligencia divina. En esta fábrica dejó Dios plasmado con maravilloso arte la semejanza de todo cuanto existe bajo la inmensa cubierta del firmamento. Hablar de fábrica a quien concibió la arquitectura como una máquina sin desperdicios y como un mecanismo gigantesco parecido a un reloj es algo singular, es hablar del cosmos en el tiempo. El templo de Salomón es una representación del cosmos en la tierra, por lo tanto la capella de Rosham será una representación del cosmos desde la tierra, esa es la visión del objeto de Dios. El primer referéndum más importante del templo de Le Corbusión fue en Atenas en 1911, junto con su amigo Agus Perret, quien estaba preparando un doctorado en historia del arte y se embarcaron a un viaje a oriente, conscientes de la peste y que tendrán que guardar cuarentena en Atenas, así zarparon con un módico presupuesto, llegando a las 11 de la mañana y permaneciendo a cuatro meses estudiando la Acrópolis. Le Corbusión señaló, Algo de la Acrópolis, que a la mayoría de los arquitectos nos maravilla, es que no es plana. Su horizontalidad corresponde a la horizontalidad de la corteza terrestre. El método de cálculo más antiguo de la corteza terrestre y que se tiene conocimiento es el que hizo Erastóstenes, quien encontró como valor de ese ángulo 7 grados 12 minutos, o sea 1 sobre 50 de esa conferencia. En la capilla de Rocham, Le Corbusier utilizó el horizonte de mar, pero no en el suelo, sino en el cielo, lo que le generó ciertas dificultades, una doble losa y algunas molestias técnicas, sobre todo estructurales. Dejó una ranura entre el muro sur y la techumbre, con una contraflecha, y esta es de 1 a 50, el área del claro, igual que la corteza terrestre. Le Corbusier dijo que la losa estaba cifrada, haciendo que la rejilla de luz representara el área boreal de la circunferencia estelar. Le Corbusier dibujó y calculó personalmente casi todos los planos, su equipo de trabajo solo acataron órdenes. Las molestias de Le Corbusier no se explican fácilmente por una capilla que cotizó 49.800.000 francos, de acuerdo con la carta del 17 de enero de 1952. No podemos tratar a Le Corbusier como cualquier arquitecto, no sería justo para él ni para la capilla, ya que ésta representó una espléndida aventura. La cana en su seminario de la carta robada nos enseña que nunca se piensa al ministro como ministro, y que el significante es unidad por ser único. Así que en la fachada norte existen unos pequeños agujeros, los cuales nadie hace mención de ellos. Si se les ve por el lado interior, parecerán que están puestos al azar, alrededor de la ventana. Y para Le Corbusier todo conlleva un motivo, por lo tanto, si estudiamos la cosmografía, nos va a servir para poder ubicar a la capilla. La zonificación existente cosmológica como se ve en el plano, nos va a indicar la secuencia de la rotación de la Tierra, vista a través de la capilla, funcionando ésta como un observador celeste. Todos los agujeros como las ventanas nos van a indicar, al igual que un reloj, la fecha exacta, o por lo menos, la más acercada a la propuesta por el arquitecto. Si la interpretación de la cosmografía desde la capilla es correcta, podremos acercarnos a una intención marcada por el propio Le Corbusier. Trabajando como un sextante y ubicando la capilla con una cosmografía gráfica, nos da una proyección de un sol y la alienación de tres planetas. Por su horizontalidad, así debe de constar que se piensa en planetas por el vórtice de Capricornio, ya que ninguna constelación representa las dimensiones proyectadas. Por lo tanto, como da el resultado, una constelación es la del escudo, arriba el sol y las alineaciones serían las planetas de Júpiter, Venus y Uranus. El cuarto faltaría por descifrar. Las fechas más importantes hasta 1955 en la vida de Le Corbusier serían las siguientes. La primera fecha es la del día de nacimiento de Le Corbusier, en donde se ve el sol en una inclinación de 60 grados de meridiano y una constelación del Cuervo, tomada a la 1.05 de la mañana. No aplica. La segunda fecha que marcamos fue el día del nacimiento de Ivón Gális, primero de enero de 1892, a las 2.24 de la mañana. La tercera fecha es el día en el que falleció el padre de Le Corbusier, 11 de enero de 1926. Sorprendentemente, no aplicó. Ninguna de las fotos coincide, sin embargo habrá que recordar que para Le Corbusier, dijo, de los lugares, sean o no religiosos, hay lugares sagrados y otros no. Por lo tanto, modificando el lugar de Rocham, allá de Font Suiza, el día de la muerte de su padre, 11 de enero de 1926, esta fotografía aplica con todo lo representado en la capilla. Por lo tanto, modificando el lugar de Rocham, allá de Font Suiza, esta fotografía aplica con los resultados de la capilla. El escudo, a la parte superior derecha, el sol abajo, y en una alienación casi horizontal se encuentran Júpiter, Venus, Urano y Playares, seguida por la constelación de Acuario. Lo representado en la capilla coincide en su totalidad con la fecha de 11 de enero de 1926 a las 3.32 am, fecha y hora de la muerte del padre y en el lugar donde este murió, su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!